Hola familias, otra vez el maestro Hernández con otro video super importante, ok, una cosa que quería mostrar otra vez de nuevo, un ejemplo es como los niños van a entregar las tareas en Google Classroom, creo que hay poquita confusión todavía, ok, Google Classroom es esta forma, Google Classroom, y así es como se ve por medio de la computadora, pero para ellos se va a ver esta aplicación que está aquí Google Classroom, y es lo mismo, los mismos pasos, ok, van a ingresar a Google Classroom vamos a usar la, ahora la persona que estamos usando de ejemplo es JC, what's up JC ok JC, ingresamos con su contraseña y para los niños ellos tienen que saber que otra vez de nuevo es username j.c.n1 at student.oxnartsd.org esto se lo van a tener que grabar en verdad de aquí hasta que yo creo los próximos 5 años, 10 años el resto de la vida este, porque va a ser algo que pues vamos a utilizar de aquí en adelante en español es arroba student .oxnartsd.org exactamente eso que se deletree de esa manera ok, next ok, esto es como si yo fuera JC ahorita yo soy JC ok, él va a escoger por ahora mi clase, esta es otra cosa que vamos a hablar sobre esto ok ahora JC puede hacer comentarios entonces JC tiene una tarea esto es lo que ve JC aquí ve lo que yo pongo ok, Fernando Hernández este video miren este video aquí se ven los anuncios por ahora yo no he estado yo he sido muy flexible al igual que el equipo de tercer grado el equipo de segundo grado algunos maestros también han sido flexibles algunos han sido un poquito más estrictos creo que para ser un poquito más exigentes vamos a empezar ahora sí a dar fechas de entrega ¿verdad? cuando tienen que entregarme los niños los trabajos entonces aquí dice upcoming esto es lo que ellos van a ver en su tableta do tomorrow que se tiene que entregar mañana mirar esto ahorita quiero que vean este video a más tardar mañana a las 3 pm ok, van a ver este video y aquí salen este ellos pueden mandarme aquí donde estoy apuntando ahora archivos ¿verdad? entonces otra cosa que pueden hacer add or create mark is done cuando terminen marquenlo como completo ahora you guys have to watch this video aquí están las instrucciones watch this video miren este video you guys have to watch this video so that you can log in to Readworks through Clever and do reading assignments favor de ver este video para saber cómo ingresar a Readworks por medio de Clever para que hagan trabajos de lectura sin tener que sacar la foto y escribir en la tableta porque eso pues puede ser poquito difícil entonces van a hacer esto van a ver el video de YouTube que aquí está les acabo de mandar ese video y aquí está también el código de mi clase aquí se los puse para que ellos lo pongan ingresan a Clever como les enseñé en este video tienen las instrucciones y cuando terminen de verlo mark is done porque yo voy a ver quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho es todo por ahora disculpen que les esté mandando tantos videos pero pues vamos a hacer esto hasta que ya perfeccionemos algo este todo esto de aprendizaje por medio de la distancia por la internet y pues estamos muy afortunados en que podamos hacerlo verdad aquí en este país hasta ahora y estamos en contacto ok gracias que pasemos la tarde abrazos a todos